Sólo los dioses viven eternamente. Los hombres tienen contados sus días. Esta frase fue escrita por vez primera en la historia de la humanidad en el conocido poema de Gilgamesh. Se narra en antiguos textos acadicos procedentes de la biblioteca de Azurbanipal, la cual fue hallada en Nínive. Estos antiguos textos describen experiencias tan profundas, y de proporciones tan heroicas, que el resto de culturas posteriores, tales como la griega, se inspiraron en estos mitos para construir los suyos propios. En la tradición griega todos los héroes, semidioses, y también los mortales, deberían enfrentar en algún incierto momento la realidad de la muerte. Sin embargo este no era el final, aún había un largo camino que recorrer después del fatídico fin. En el imaginario de aquellas gentes, los pobladores de la antigua Grecia, existía una casta de dioses que gobernaba el inframundo, el cual era conocido con varios nombres, tales como el Tártaro o el Hades. Una vez llegado el terrible final, un largo y oscuro periplo esperaba amenazador, el destino de las almas. Mientras los apenados familiares intentaban cumplir con extrema ortodoxia los sagrados ritos funerarios, el alma del difunto ya caminaba tortuosamente por los largos pasillos, y por las infames orillas de subterráneos ríos, y por los oscuros y lúgrubes recovecos que conducían hasta el inframundo. Los más afortunados apretaban con fuerza una moneda de plata, aferrándola con su mano espectral, con el fin de asegurarse un lugar en la desvencijada barca que la horripilante criatura gobernaba. Se trataba de un ser con aspecto de viejo ávaro, y cuyo nombre era Caronte, el lúgubre barquero. Algunos aseguran que el barquero Caronte era la infame descendencia del dios Erebo, deidad primordial de las tinieblas, y de su hermana Nyx, la diosa primordial que gobernaba sobre la noche y la oscuridad. Asimismo aseguran que su palacio estaba astutamente oculto, en lo más profundo del Tártaro. Las almas de los infortunados llegaban finalmente hasta el punto de recogida. El lugar era amplio, allí confluían los dos ríos principales, el río Acheronte se unía al río Estigia en este lugar. Entre las sombras se adivinaba la silueta de la temida barca, descendiendo suavemente guiada por la vieja mano del barquero. No todos disponían de un óvulo, la antigua moneda griega de plata, aquellos que no podían realizar el pago requerido, perderían la oportunidad de ser conducidos por el barquero hasta el lugar donde serían juzgados por sus actos, y donde se les impondría su lugar de residencia eterna. Estos pobres infelices tendrían que vagar eternamente por las orillas y recovecos de estos oscuros ríos, abrazados por corrientes de lava incandescente, y con la absurda esperanza de encontrar una salida. Muchos habían escuchado historias, relatos sobre entradas secretas guardadas por terribles criaturas. Espeluznantes lugares por los que sólo el presuntuoso dios Hermes sabía transitar. Pero el insaciable perro del dios Hades siempre estaba al acecho. Implacable devorando las almas y cuerpos de aquellos vivos o muertos que pretendían burlarlo. Sus tres cabezas vigilaban incansables, mientras sus mandíbulas goteaban de placer. Nadie salía o entraba allí sin su consentimiento. El tártaro estaba dividido en diversas regiones, los campos de Asfodelos era una de ellas. Este sombrío lugar estaba destinado al reposo de las almas de los mediocres, seres que tuvieron una vida equilibrada respecto a los conceptos representativos del bien y el mal. Esencialmente era una llanura cubierta de flores, las cuales eran la comida favorita de los muertos. En las versiones más antiguas, se le describe como un lugar fantasmal y oscuro, el sitio donde las almas esperaban a ser juzgadas. Cualquiera de las almas que vagaban por este horrible lugar, aceptaría de buen grado servir eternamente como esclavo del más pobre de los campesinos, con tal de abandonarlo de inmediato. Solamente el gigante Orion osaba aventurarse por estas oscuras praderas, para cazar esquivos ciervos espectrales. Otra región de este lugar era conocida por el nombre del Érebo. Se trataba de una oscura región poblada por espesas nieblas, entre las cuales asomaba ocasionalmente las puertas del palacio, donde el dios Hades compartía su reino con su esposa Perséfone. Perséfone fue raptada y convertida en reina del inframundo por el dios Hades, cuando éste apareció repentinamente desde el interior de una gran grieta, mientras ésta se encontraba recogiendo flores junto a unas ninfas amigas. Hades huyó rápidamente, llevándosela en su carro tirado por cuatro yeguas inmortales, hasta su abominable reino subterráneo. Perséfone era la amada hija del dios Zeus y la diosa Deméter. Este hecho provocó que Deméter, al descubrir al culpable de la desaparición de su hija, montara en cólera, y terriblemente desolada, decretara que los campos quedaran estériles, y no dieran fruto alguno hasta que su hija Perséfone fuera de vuelta. Entonces Zeus tuvo que intervenir, obligando a Hades a devolver a Perséfone, enviando para ello a Hermes con el objetivo de rescatarla. Cuando Perséfone regresó finalmente junto a su madre, ésta volvió a permitir crecer los frutos y las flores en los campos. Las ninfas que acompañaban a Perséfone en aquel momento fueron castigadas, siendo transformadas en sirenas por no haber intervenido e impedido tan aborrecible rapto. Sin embargo, ella ya había comido varias semillas de las granadas del huerto del palacio, las cuales la obligaban a volver al inframundo, y permanecer allí la mitad de cada año. Perséfone se adaptó perfectamente a esta nueva situación, y terminó ejerciendo con gran determinación su nuevo rol, llegando a superar al propio Hades en su severidad. Los griegos conocían bien esta faceta de Perséfone. Ella era durante la mitad del año la terrible reina del inframundo, cuyo nombre no era seguro pronunciar en voz alta, y a la que se referían irónicamente como la doncella. En la Odisea de Homero, cuando Odiseo Ulises viajó en una ocasión al inframundo, alude a ella como la terrible reina de hierro. Muy cerca del palacio de Hades se encontraba el estanque del Ete. Estas aguas provocaban un olvido eterno, y de ellas beberían muchos de aquellos infelices. Los más iniciados evitaban ingerir estas aguas, y se dirigían a otro estanque algo distante, conocido como estanque del recuerdo. Estas aguas les conferían ciertas ventajas sobre sus compañeros, ya que les permitiría recordar en caso de ser reencarnados. En las cercanías de este estanque, las almas de los recién llegados eran juzgadas a diario. Tres eran los jueces que juzgarían las almas, Minos, rey de Creta. Radamantis, predecesor de Minos en el trono de Creta. Y por último Eaco, el sabio y justo rey de la isla Egina, cuyo sabio sentido de la justicia era legendario en la antigua Grecia, y todos aceptaban con agrado sus veredictos. El mito cuenta que Radamantis juzgaba las almas de los asiáticos. Eaco juzgaba con gran sabiduría las almas de los europeos. Pero ambos remitían a Minos los casos más complicados, siendo este quien emitiría el veredicto definitivo en la mayoría de las ocasiones. Tres jueces y tres caminos diferentes para ser recorridos. Al ser dictada cada sentencia, las almas eran conducidas a uno de estos tres caminos. El primero de estos caminos conducía de nuevo a las praderas de Asfodelos. Este camino sería transitado por las almas de aquellos que no habían sido ni buenos ni malos, tan solo simples almas mediocres. El segundo de estos caminos conectaba con el ardiente Tártaro. Este sería el destino final para las almas de los malvados. El tercer camino solo sería transitado por las almas de los más virtuosos. Este camino conducía hasta los jardines y praderas del Eliseo, región gobernada por el dios Crono, el cual cumplía aquí su eterna condena impuesta por su hijo Zeus. Esta era una región feliz, donde el día era perpetuo, y donde no hacía nunca frío ni calor. Las almas de los afortunados que eran conducidos a este maravilloso lugar, gozaban de un glorioso holglorio eterno. Nunca cesaban los juegos, las fiestas y las celebraciones. La música era embriagadora, y los mejores manjares estaban siempre disponibles para aquellas afortunadas almas. Y por si esto no fuera suficiente, estas virtuosas almas tenían la posibilidad de elegir reencarnarse en la Tierra, en cualquier momento y lugar que desearan. No muy lejos del Eliseo se encontraba el pequeño archipiélago de las Islas de los Bienaventurados. Este lugar estaba reservado solo para aquellas almas que hubieran nacido por tres veces, y las tres veces hubieran pasado por los Eliseos. Algunos aseguran que una de estas islas estaba reservada exclusivamente para las almas de algunos semidioses, tales como la bella Helena y el astuto Aquiles. Durante sus eternas celebraciones, acostumbraban a declamar con agrado aquellos versos que Homero escribió en su honor, y que narran las grandes gestas realizadas por aquellos héroes durante la guerra de Troya. El dios Hades reinaba sobre todo aquello, y era un celoso defensor de sus derechos territoriales. Rara vez visitaba el mundo superior, excepto por cuestiones de trabajo, o tal vez impulsado por la incontenible lujuria que solía invadirle en múltiples ocasiones, y que a menudo le acarreaban severas reprimendas por parte de su hermano Zeus. En una ocasión Hades acudió a la superficie con el objetivo de seducir a la ninfamente. Se presentó ante ella conduciendo su brillante carro de oro, tirado por cuatro poderosos caballos negros. La habría seducido con toda seguridad, de no haber sido porque su esposa Perséfone estaba muy atenta, logrando impedirlo en el último momento. Hades era presumido, se jactaba de que ninguno de sus súbditos, y muy pocos de los visitantes ocasionales del Tártaro, regresaran vivos para contarlo, lo cual lo convertía en el más odiado de todos los dioses. El dios Hades tenía escaso conocimiento de aquello que acontecía en el mundo superior, ni siquiera sabía lo que sucedía en el Olimpo, entre sus semejantes los dioses. Solo le llegaba la escasa información contenida en los juramentos y maldiciones, que los seres mortales proferían al invocarle. Su pertenencia más apreciada era el impresionante yelmo de la invisibilidad, el cual le fue regalado por los cíclopes, en agradecimiento por haberlos puesto en libertad a instancias de Zeus. Todas las riquezas en joyas y metales preciosos y minerales le pertenecían, pero no poseía nada sobre la superficie, a excepción de algún lúgubre lugar de culto dedicado a él, en algunos remotos lugares de Grecia. Según algunos, también poseía un rebaño de ganado vacuno en la isla Eriteia, en la que posteriormente Heracles derrotaría al gigante Gerión. Muchos afirman que este rebaño pertenecía realmente al dios Helios. Su esposa Perséfone podía ser benigna y misericordiosa, era fiel a Hades, pero nunca tuvo descendencia con él. Siempre prefería la compañía de Écate, la gran diosa de las brujas, a la de su esposo Hades. El mismísimo Zeus honró a esta reina de las brujas, otorgándole el gran poder de conceder a los mortales cualquier deseo que fueran capaces de concebir. Las tres hermanas, Tisífone, Alecto y Meguera, conocidas como las Terribles Herinias o Furias, también habitaban en el Erebo, y eran más viejas que el propio Zeus. Su misión consistía en escuchar las quejas de los mortales, contra la insolencia de los jóvenes con los ancianos, de los hijos con los padres, de los huéspedes con los anfitriones y de los ciudadanos con los gobernantes. Eran implacables en su cometido, hostigaban al culpable en todo momento y lugar, de país en país y de ciudad en ciudad, nunca desistían. Las herinias eran muy viejas, con serpientes por cabellos y piel semejante al carbón, y además con horribles alas de murciélago. Resultaba muy imprudente mencionarlas por su nombre durante la conversación, por lo cual recibían el sobrenombre de las Euménides, que significa con ironía, las bondadosas. Estos fueron algunos de los principales acontecimientos que describen, en parte, lo que nuestros ancestros griegos creían que sucedía después de abandonar este mundo. Tendremos que esperar nuestro turno para comprobar cuánto desierto hay en ello. En cualquier caso sería prudente que tuviéramos la moneda de plata lista, aunque solo sea por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.